El exfutbolista Gerard Piqué habló con el presentador Ibai Llanos tras despedirse del Barcelona el sábado 5 de octubre en un partido en el que fue ovacionado y lloró en el Can Now. Gerard Piqué rompió el silencio luego de mantenerse alejado de los medios de comunicación durante meses debido a que este año han pasado en su vida y en su carrera una serie de sucesos que cambiarán su vida por completo tanto personal como profesionalmente. Además de terminar su relación de 12 años con Shakira el español de 35 años se despidió del Barcelona el equipo con el que ganó todo y al que en los últimos meses parecía quedarle a deber. Por ello la noche del miércoles decidió hablar principalmente de fútbol con el presentador español Ibai Llanos pero también dejó ver cierto descontento por como la industria del entretenimiento y la fama afectan al mundo del deporte así como los sueños y planes a futuro. Los niños pequeños están más interesados en lo que pasa fuera del campo que en el campo. La gente consume más el mercado de fichajes que el propio producto en sí. A la gente no le interesa el partido le interesa el post partido y el salseo de después y esto la gente no se da cuenta aseguró Piqué en la charla que tuvo con Ibai Llanos y que se transmitió por el canal de Twitch del presentador. Su comentario tiene mucho que ver con la forma en la que las plataformas digitales han afectado la forma en el que el público consume contenidos y que han hecho según percepción del ex defensa del Barcelona que las nuevas generaciones no aguantan los 90 minutos que dura un partido de fútbol y por ello estén más al pendiente de lo que sucede con las figuras de los equipos y eso incluye los temas meramente personales que en su caso tras la ruptura con Shakira han sido una constante en su vida y en la de los medios de todo el mundo. Como habíamos dicho anteriormente la relación entre Piqué y el director técnico del Barcelona Xavi Hernández no había estado en los mejores términos esta temporada y el ex de Shakira abordó así esta situación que al final de cuentas lo llevaron a tomar la decisión de retirarse del fútbol. Son muchas razones el por qué lo dejo ahora. La gente sabe que empecé el año con una reunión con Xavi en donde me dijo que lo tendría difícil. Yo quería intentarlo pero las sensaciones no han sido buenas. Explicó. Consciente de la posición que ha tenido en el equipo de sus amores durante toda su carrera con todo y su partida y su regreso al Camp Nou, Piqué aseguró que en el fútbol se sigue viendo vinculado al club y a su gente. Yo creo que en algún momento me apetecerá ser presidente del Barcelona pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Tengo ganas de hacer otras cosas. Quiero tener libertad. Aseguró Piqué quien finalmente alcanzó un acuerdo con Shakira con respecto a la custodia de sus hijos Milán y Sacha de 9 y 7 años respectivamente y quienes se mudarán con su mamá a Miami, lugar donde la intérprete de Te Felicito y Monotonía relanzará su carrera musical. Por su parte él se mostró en paz con el público aunque consciente de que a un deportista de su nivel siempre le medirá por lo que haga o deje de hacer en la cancha y cuando su rendimiento baja es cuando los aficionados comienzan a hurgar en otros aspectos de su vida para ver si estos afectan su actuación. Yo siempre me he sentido muy querido en el Barcelona. Siempre me he mostrado muy cercano al aficionado. El fútbol actual está muy distanciado del público y habría que buscar una manera de acercarnos más. Gerard Piqué, exfutbolista. Mientras ganes a la gente le da igual lo que hagas. En el momento que no ganes, si no rindes te van a criticar. Eso pasa siempre, enfatizó el español. Luego de estar al centro de una tormenta mediática de la que él se desmarcó por completo tras separarse de Shakira, hacer pública su separación con su novia, Clara Chiamartin y con su salida del Barcelona. Gerard Piqué hizo un balance de su relación con la prensa y como la fama le pesó en meses recientes, sin importar los largos años de carrera con los que contaba. Yo en verano hablé con Laporta, presidente del Barcelona, y me comprometí a varias cosas. Una de ellas sería no hacer nada fuera del terreno de juego, como por ejemplo, desaparecer de contenido de cualquier tipo de Twitch. También me prometí a mí mismo que no hablaría con los medios. El problema es cómo nos tomamos a la prensa. A mí, que un periódico me critique me gusta, me divierte. Hay gente que le afecta. Es respetable, pero a mí me divierte y me lo paso bien. Esto obviamente lo dijo con respecto a su desempeño como deportista y no como celebridad. Ahora, mientras espere que su vida siga y se adapte a las nuevas condiciones familiares que se le presentan en el corto y mediano plazo, hay quienes aseguran que quiere tener más hijos. Ahora con Clara Chia, Piqué cerró así su capítulo como jugador del Barcelona. Yo el sábado me despedí. Para mí fue espectacular. Yo siempre he considerado que no le daba la importancia suficiente a la despedida. Ahí te das cuenta de cuánto la gente te quiere y te aprecia. Pero no es una despedida. Yo siempre estaré ligado al club de mi vida. Enfatizó.